¡Suscríbete! 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 ¡Galberto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mice! ¡ Seo-0! ¡Lejush主! ¡Bo-hole! Venga. Bien. No te quedas la muerte. ¡Go! Ah, ya ha pasado el berroco, el vaso de carnet. Tengo las manos muy hechas polvo. Ya, tío. Para la trayectoria, sí. Por eso no lo he hecho yo. Tengo que quedarme manchado. Y hacer activo, eh. Ok. Una rápida ahora. Cuidado a las raíces. ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¡Ahí, ahí, ahí! ¿Ves? ¿Cómo has hecho ahora? ¿Sin tocarla? ¡Au! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bueno! ¡Buena! ¡Vamos! La primera no tiraba bien. ¡Un FK, ¿qué? ¡Qué va, qué va! ¡Tirale, tírale, tírale! ¡Uy! ¡No! ¡No!